Hola, soy Valentina Gómez, tengo 19 años, aunque para mucha gente suelo tener menos, entre 17, 16, y a veces es un poco extraña, porque la gente me mira sorprendida. Bueno, mido 1,60, para mí es una estatura adecuada, así que no me siento incómoda midiendo eso. Soy amante a tomarle fotos al cielo, a grabarlo, a mirarlo, siento que es hermoso, y todo lo que hay arriba me parece fantástico. Y precioso, así que disfruto mucho verlo, además me transmite mucha tranquilidad y mucha paz. Me encanta la compañía, amo estar rodeada de personas, me encanta pasar tiempo con mis amigas, sea por una videollamada, viendo una serie, una película, o saliendo a comer algo, o así sea, solamente hablar. Es algo que me recarga mucho. Me encantan, amo los perros, amo pasar por la calle y ver perros. Me encanta tomarles fotos, grabarlos, acariciarlos, siento que me suben demasiado el ánimo. Soy una persona un poco sensible, así que creo que eso explica por qué a veces lloro por todo y otras veces lloro por nada. Soy una persona un poco insegura de sí misma. Siento a veces que no soy capaz o que no voy a poder lograr lo que me propongo. Y esto fue gracias a una profesora. Hace algunos años en el colegio, estaba en grado sexto, y ella se encargaba de decirme todos los días que yo no iba a ser capaz, que yo no iba a lograr ser alguien en la vida, o que era inútil. Muchas veces me dijo que era boba, que era inútil ante la sociedad, y me lo creí mucho. Fui a varios psicólogos durante casi todo mi bachillerato. Pero a pesar de que me ayudaron, siento que la gran parte del trabajo es mía, y es empezar a creerme lo que soy, y creer lo que soy capaz de hacer. Aunque es difícil, estoy en el proceso para poder empezar a creer en lo que soy capaz de lograr. Me dan mucho miedo a las alturas, sin embargo, soy feliz montándome en cosas altas, por más miedo que me dé. Amo escuchar música, me da felicidad. ¿Qué pasa cuando te paso por la cabeza? Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí. Me da paz. Y además me concentro mucho haciendo las cosas cuando tengo música, así que me encanta escucharla, y amo cantar también. porque me gusta mucho bailar. No soy muy buena, pero... tampoco siento que soy tan mala, entonces me gusta hacerlo, me divierto bailando. Me encanta la comida. Amo comer de todo. Si duró mucho tiempo sin comer y tengo hambre, suele darme mal genio. Y amo pasar tiempo con mi familia, amo estar con ellos, así sea viendo una película, viendo una serie, o simplemente hablando.